Créatex es un espacio que generamos cada tres años, donde nos gusta parar la pelota, mirar para adelante y pensarnos en el futuro. Y como siempre trabajamos en grupo y en red, nos gusta involucrar a todos los jugadores, desde productores, empresas, instituciones públicas, y a los jóvenes y a los emprendedores también. El futuro del agro es pensar en los tres ejes, no solo en lo productivo y lo económico, sino qué podemos aportar al ambiente y qué podemos aportar a lo social. Porque el agro, la verdad, es el motor de desarrollo de nuestros pueblos. Los pueblos se van a desarrollar gracias a las actividades que se desarrollan en ellos. Una es el agro, una de las primarias, y la idea es llevar y desarrollarlos mucho más allá y generar nuevas oportunidades para la gente que vive en las comunidades para desarrollarse y trabajar. Creo que lo que se van a llevar de acá es empezar a tomar conciencia del impacto y los cambios tecnológicos que se nos avecinan, no solo en la fase productiva, sino en las comunicaciones, en cómo nos tenemos que interactuar, en cómo incorporar las siguientes generaciones a las empresas de producción o de servicios. A ver, creo que lo que se está dando es un cambio cultural, no solo a nivel de gobierno, sino de cómo tiene que ser la interacción pública-privada con respecto a la producción. ¡Gracias! ¡Gracias!